15 de Julio Puedes ayudar a traer mi cielo a la tierra cuando te das cuenta de que yo estoy conduciéndote y mostrándote el camino. 16 de Julio Y dirigiéndote, búscame y encuéntrame en todo momento. No has de buscar muy lejos, yo estoy en medio de ti, pero tienes que ser plenamente consciente de mí. Cuando vives y te mueves y tienes tu ser en mí, estás creando el nuevo cielo y la nueva tierra. No hay tensión en la creación. Dije que haya luz y hubo luz. Digo, contempla mi nuevo cielo y mi nueva tierra. Por tanto, contémplalos, da eternas gracias por ellos y mora ahí en amor. Paz y armonía perfectas. Ahora.